Hola, bienvenidas al canal de Sinsetree. Yo soy Deme, ella es L, y hoy vamos a jugar a un juego de terror que se llama Conan Room. Yo no juego, eh, juega ella. Ya, juego yo con tecla y cartón. Que no lo he visto, o sea, no sabía, no sé qué juego es. No sé de qué va exactamente, ¿vale? O sea, sé que va a ser como de miedo, pero no sé nada. Me gusta el pixel art, es lo único que puedo decir por ahora. He procurado no leer nada, así que bueno, pues vamos para allá. No sé nada de este juego, vamos a descubrirlo juntos. Repito, a mí me gusta el pixel art, parece muy mono. A ver, parece una sala como de alguien que pinta, ¿no? Tiene como... Sí, tiene lienzos, sí. Sí, entonces no sé. Y tiene como muchos, muchas folios pequeñitos, así que sí. Tampoco hay cosa porque yo estoy sola en casa, pero tengo la luz del pasillo encendida. No sé ni cómo se mueve. Ah, con esto, vale, es que no sabía. A mi pareja le encantaba dibujar. ¡Ojo! No sé, vale. Pues ya está, mira, la pareja la ha palmao. Porque le encantaba o lo ha dejado con la pareja. Le ha dicho Gomenet, puede que lo dejara con ella. El baile de los cinco meses. El baile de los cinco meses. Cinco meses y no he visto ni un solo directo. Ah, no tengo ni idea. ¿Cómo que no has visto un directo? ¿No estás metido nunca? ¿Todo bien? El doblaje, eh. Sí. Lo lamento, es una pena lo que pasó. De este lo he dicho. Que todavía no sabemos. A ver, estos juegos de este tipo de nichos, como ves que son A, B y C. O sea, puede haber muchos variantes, ¿no? Pero son A, B y C. Bueno. Lo lamento, es una pena lo que pasó. No sé qué debería decirte en estos momentos. Pues sí. Me da que sí, eh. De seguro que has estado ocupado. Quédate a su lado por ahora. Mala traducción o fantasma, ¿no? Jugaremos con eso. Sí, gracias. La gente se queja cuando le llamo Yodita. Es como, no, va a ser siempre Yodita. Por mucho que diga Grogu o Baby Yoda, Yodita. Ok. Está más oscuro. Tiene la luz. ¡La luz, chico! No entiende. Plagio, baby. ¿Esto no puedo ver esta imagen? No. No. Es como que se acaba de mudar, ¿no? ¿No te da la impresión? Las cajas, los vientos. O eso, o han recogido las cosas de ella. No sé. Es que no sé si está enferma, o sea, no me queda claro si está enferma o... Ay, ay, que estoy saliendo a la calle. No sé si quiero salir. Pero es que esa puerta se ve claramente que es la de la calle y tiene el puto paraguero. Yo pensaba que no iba a salir, pero me da que tengo que salir. Se están llevando las cosas del cadáver. Joder, qué bruto. Ya. A ver, voy a mirar aquí si se puede entrar. No. Pues sal, pues sal. Si esta imagen, nada. Pues nada. Y esto tampoco. Ah, bueno, sí, que sea el armario o el baño. Pues a la calle. Pues a la calle. Bueno, las cosas del fiambre. Calla. El paso de pasillo es este. No sé. ¿Qué es? Es que... Uy. Espérate. Oh, me gusta el loop. Sus mundos y su existencia me atraparon. Oh, boy. Ya sé dónde estamos, ¿no? Muertos. ¿Es la misma imagen? Sí. Yo qué sé. ¿Dónde? Es un pití. Ajá. Puede ser. Ahora hay moscas. Oye. Oye. Un loop siempre es bien. Loop siempre es bien. A mí eso me gusta. Si no habéis visto... ¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? Bueno, en español se llama Encuentros de Ultratumba. Es una peli de bajo presupuesto de estas... Que tiene hasta una segunda. Countess. No. En Countess Grave. Grave es en Countess. Looper es nada de cojones ya. No. Looper no. Primer. ¿No? Bucle temporal. Primer. Sí, Primer. O... Pero no es de miedo. Encuentros de Ultratumba. Yo tampoco la consideraría de miedo Encuentros de Ultratumba, pero es de miedo. Y está muy guay. La segunda está guay. ¿Puedo ir para acá? Pero la primera siempre... Digo yo que sé lo mismo. A ver... Claro, esto es que vaya dando vueltas y mirando las cosas. Bueno, bueno, estoy en ello. Sí, es un PT. Yo trabajaba... Yo trabajaba desde temprano hasta el anochecer. Eso es él, ¿no? No la novia. Sí, él. A ver, la imagen. Sigue siendo la misma, ¿vale? Yo qué sé. Yo me estoy esperando ver algo... Ver la imagen como algo... Ahora me da cosa salir. ¿Vale? Ya no hay mosquitos. Nadie... Ok, ¿puedo como darle al teléfono? Oye... Hostia. ¿Qué ruido ha sido eso? Es que si te hagas de hablar todo el rato... Y me ha asustado. Ha sido como un gato. ¿Puede que haya un gato en la puerta? Ah, pues mira, a lo mejor. Pues... Pues no, no hay nada. Gato origata. ¿Ahora qué? ¿Qué dice? Él me esperaba en casa como si fuera un gatito. Ah, pues ahí estamos. Va a ser él, por cierto. Después de toda esta mierda. Es él y él. No, tú eres él. Claro. Ah, vale. Lo está escribiendo ella. Pero... Vamos a ver. Lo está escribiendo ella. Él trabajaba hasta muy tarde. Él me esperaba. Creí que yo trabajaba hasta muy tarde. En plan, yo trabajaba desde la madrugada hasta el tal. Mira el teléfono. Mira el teléfono. Un gato. Un gato satánico. Un gato satánico. Como cualquier gato cuando lo enchufas con la linterna. Se supone que si los gatos no tienen el reflejo este de... De los ojos. De los ojos. Es porque tienen algo mal de los ojos. Y entonces hay que llevarlos a vetir. Ah, pues mira qué forma tan simple de saberlo. Está bien. ¿Y qué? Pues me hago. ¿Me vas a dejar pasar? Sí, ¿no? Te deja pasar. No sé. Las moscas me desconciertan. Las moscas. A ver. No sé cuánto tardará esto. No sé. A él le había ocurrido algo terrible en casa. En la suya rollo de sus padres o en casa mientras a ella le pasaba algo. En casa aquí, claro. No os digo lo mismo. La misma imagen. Me da miedo que salga algo, ¿sabes? Estoy yo aquí sola y me da mucha cosa. El teléfono. El teléfono. El teléfono. Coge un paraguas por si llueve. No. Nunca. Coge un paraguas por si tienes que pegarle algo. También. No, no creo que haya que pegar aquí. Un tipo lo mató. Al gato. Y salió corriendo. Entonces. Entonces estamos muertos. Entonces yo tenía razón. En una de las mierdas que he lanzado. Entre ellas. Que era. Ella está muerta. Oh. Pero ahora no sale ella. No. Ella no está. O sea. Eso es lo que le pasó en casa. A ella. Le doy otra vez. Que también al ser una traducción. A saber. Un tipo lo mató. Y salió corriendo. Pero es que al principio ha dicho algo terrible. Le pasó en casa. Nos va a pasar algo. Ahora me da cosa. Puede ser. A lo mejor viene alguien. Y te apuñala. Va. Qué bien. ¿No? Y el gato solo tiene un ojo. ¡Ay! Hijo de puta. Qué susto. Fuck me. Yo qué sé. Si te dio el ojo o no. Que le falle el gato. Sí. Que te dio el ojo solo. ¿Cómo puede esta mierda asustarme? Si es una jipolleta. O sea. Yo es que de verdad no me lo explico. Ese momento yo estaba en el trabajo. No. A ver. La foto va a ser más creepy. No. Me estaré sin... También te digo. Qué feo. Qué feo está. Que alguien falte y todo. Oye. Te dediques a pintarlo entero. O se ve muy oscuro. Se ve muy oscuro. Se ve un poco más oscuro que en... Sí. A ver. Un segundo. Que tengo que ver. Tengo que verlo. Un momento. Se ve un poco más oscuro que en el juego. Ok. Sí, bueno. Pero se ve, ¿no? Sí. Pero muy oscuro. Es que no se ve tan súper oscuro. A lo mejor yo en verdad se ve igual y yo tengo la sensación de que sea un pelín más oscuro. No, no sé. Pega, hombre. Camina hacia el pasillo porque es que no hay nada más. No hay nada más. A ver. Espera el teléfono. Espera el teléfono, que sí. Para las cuatro cosas que puedes interactuar, coño. Nada. Pues son capaces, ¿eh? Pueda venir el señor. Voy a estar muerto. Aquí fue donde murió. Por eso el gato estaba ahí. Y por eso tú no puedes salir de aquí. ¿Están llamando? Sí, creo que sí. ¿Sí? Y por eso no puedes salir. Porque te has quedado aquí atrapado. Atrapado. Classic películas de terror. Así es. Te cago en la puta. Permitido que llamo. Te va a preguntar en plan... ¿Qué ropa llevas puesta? Te cago en la hostia. Vale. Yo tengo muchos dolores de oído, como para que alguien me chille en la oreja, ¿sabes? Estoy como cuando era pequeña y tenía un montón de dolores en el oído. Estoy igual. Sí. No podía creer que él estaba muerto. Ah, pues sí. Él, ¿no? Un acento. Sí, acento. Él. No sé. Entonces, no sumamos el género de ninguno. No. Ya que no queda claro. Te cago en la puta. Tío, si no, rellama. ¿Sabes lo que ha pasado últimamente aquí en casa? Por ejemplo, que no paran de llamar y preguntar por una persona que vive aquí y colgaban. ¿En serio? Sí. Y llamar de número oculto. En plan turbio. En plan, no sé si es que he probado una compañía para estafar o algo, no sé. Porque no sé si sabes lo del timo del sí. No. En plan, pues que tú no puedes contestar al teléfono sí, porque hay gente que con el sí, no sé si es que lo graban o qué, le han cambiado de compañías en plan de agua y mierdas, o sea, cosas así. O sea, se recomienda que no contestes con un sí al teléfono. No lo había oído en mi vida. Pues se recomienda que no, que digas diga o que quiere, pero que no contestes con un sí. Ok. Vale, bueno, está bien saberlo. Qué cago en la puta, ¿qué está pasando? No me puedo mover. Porque ahí la apuñalarían, ¿no? O algo. No se ve una mierda. Sí, hombre, se ve un poquito. Hostia, en Steam se ve... No quería creerlo. Bueno, se ve igual de oscuro, yo creo. ¿Sí? No se ve una mierda, no se ve nada. O sea... Se ve muy oscuro, sí, sí. La foto sigue igual. A ver... Tío, coge una linterna o algo. ¿A qué coste nos da? ¿The fuck do you want, bitch? Me parece bien. ¿Dónde está la...? Joder, que no encuentro ni la puerta, tú. Menos mal que es un cuadrado. ¿Sabes lo que te digo? ¡Dale a la luz! Ya, ¿eh? Como hijo de puta, dale a la puta luz. No se ve nada. Es que yo no veo nada en el stream. Está ahí la puerta, está ahí la puerta. Se ve levemente. No puedes salir. No puedes. ¡Ay! La puerta de la cocina, todo es como que parpadea. Intenta abrir la puerta de la cocina. ¿Qué parpadea? Yo no veo nada. Y parpadea en verde, o sea... O contestar con no. Sí, también puedes contestar con no. Pues vete a la otra puerta. ¿Tú veis algo, Bendrus? ¿Se ve en stream algo? Ahí. Vale, hay sangre en la cama. Está todo lleno de sangre. Pero no se ve nada. Ahora, ahora se ve. Ok. Pero sí, o contestar con no también. O the fuck do you want, bitch. También. A ver la imagen. Miedo me da. Se ve levemente una lámpara. Ok. Ahora es él. No me gustaría ella. Ahora es él. Algo se ve. Bueno, no. Él sigue como... O sea, ella sigue como con el morado. Pero la sangre está ahí como... Y ya no hay... Ya no hay ni siquiera diario. Mira en la cama, dale. A ver si puede decir algo. Dice algo de la cama. Y gotea algo, ¿no? Sí. Se escucha... Sí. Alguien ha dejado el grifo ahí levemente... Cuando tiene una gota, ¿no? Qué rabia da eso. El clásico de gamelón. Ahora todo está bien. De gamelón también... También serviría. Pero no con un sí. O sea, porque de verdad que hay una estafa. Pero te imaginas que te llama una empresa ahí de gamelón. Sí, pero... Pero de verdad que hay una estafa de eso. Pues calo, si quieres. O sea, existe. Lo buscaré, lo buscaré. Y me acuerdo que una vez... Hemos dicho de... En... Alguien le ha llegado el periodo en la casa. Joder. En Cabify o en... Que nos dijo la chica, la que estaba conduciendo, que le pasó a su abuelo. ¿Sabes? O sea, ese... Es estafa. O sea, que sí que... A ver... Yo sé que hay gente que lo que pasa es que te llaman a la puerta y como que te piden recibos. Sí, ya para quedarse con los datos. Claro, tú nunca le tienes que dar los recibos a nadie. Sí, pero aparte de eso, o sea, no puedes contestar con un sí por teléfono porque yo no sé cómo lo hacen y cómo... Pero... Bueno, dejemos este tema ya que vamos a centrarnos en el juego, ¿vale? Perdón, perdón, joder. Perdón por el dato de interés. Ana, es la mosca. A esos le dices, a pedir al metro. Ya, ¿eh? No hay cuadros, ¿eh? Ah, no, es verdad. Ya no hay nada, está en negro. Ya no hay nada. Una vez... Dí, dí antes de que lea. Cuéntalo. A ver, ¿de qué? Si no... Que una vez vinieron... Yo quiero jugar y no quiero hablar. Podemos charla y tomar por el culo. No, joder, las dos cosas. ¿De qué? Y una vez llaman, estaba yo con mi suegra y una vez llaman a la puerta a unos de... De una de estas de... De luz o de agua, o de luz y agua, o... Y yo me acuerdo que hablábamos en plan de estos son... Contratados con... Por una de TT y no sé qué, y bueno, estábamos hablando de eso. Y coge mi suegra y le pregunta directamente a la chica que estaba ahí. Tú estás contenta directamente para la empresa. No, pero ¿sabes qué? Y la pova le dijo que sí, yo digo, no me lo creo. Es mentira. Yo hice una entrevista... Ya. Y fui varias veces al sitio. Y era un sitio que lo que hacían era que compraban los datos de la empresa. Y entonces iban como... Es que era básicamente una estafa, que yo cuando fui, cuando lo vi fue como... Sí, sí, hay muchas de eso. ¿Sabes? Pero bueno. Si yo hubiera estado junto a él, seguiría vivo. ¿Cómo lo sabes? Ya, eh. A lo mejor hubieran muerto los dos. Que el capítulo de Larry David con el pavo este que se ahoga, que quiere quedar a desayunar por la mañana, a comer el lunes. Entonces, ¿cuál te digo? Uy, no me acuerdo, ¿no? Ahora me acuerdo de ese. En Nueva York. Bueno, da igual. No pasa nada. No queda como Larry David sabe hacer la maliobra a Hemlich. Si hubiera ido a comer con él, no le hubiera hecho la maliobra a Hemlich y entonces no estaría en el hospital. Bueno. Es verdad. Porque no era que siempre como que le estaba dando largas o dejándolo o algo de eso. Sí, que no, que Larry David no quiere ser su amigo, básicamente. Sí, 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 sí. Pero bueno, continúo. No lo he contado. Juego. Que sí, estoy esperando a que le des al teléfono. Estoy dando. Tío, nada, son todos unos mierdas. Cállate. Ahora pasará algo. Está todo el negro. No sé eso, si lo digo porque no le llaman, ¿sabes? Le llama un creepy una vez y ya ni siquiera... Pero nada, la vuelta a la habitación. Ya ni siquiera llama... La un spoiler muy mal, totalmente. ¡Joder! Que sí, ¿eh? ¿Sabéis que no lo hago en puerta? Pero sí, me tengo que hacer el traje de superhéroe. Ok. Ok. A ver qué poner... Joder, qué susto me he pegado. Lo vivo por el sonido del papel. Que ya estoy como en tensión. ¿Me salgo por aquí? Pues no. ¿La imagen? No. Esto está para que des vueltas, para que vaya... Ay, ahora está todo como derretido. Joder, como en el resplandor. ¿No? ¿No? Eso es sangre de los cuadros. Se huele a la puta. La negrura. Tío, limpia poco. Alguien podía venir a limpiar un poco. Pero si está muerto, que va a limpiar. Lo peor es que seguramente a mí también me dé el susto. Venga, pasa. A ver. ¿Qué dice? Pero no hay forma de regresar al pasado. ¡Oh, sí! De repente te imaginas que pasa de terror a Pavo, que crea una máquina del tiempo. No, no va así. No, no, no. O sea, quizás la llamarán a ella. ¿Sabes? Todas las llamadas, lo que hemos visto, era de ella. No puede ser. Joder. Qué tensión más horrible de que no pase nada. ¿Sabes? Es puto asqueroso. Joder, es que no pasa nada. Es peor y a la vez bien y a la vez horrible. Quería seguir amándolo y estar con él. ¿Te voy? Mira, sigue derramando. Los estos. Ay, qué miedo. Aunque me va a dar más miedo el gato. No sé por qué me asusta a ver. Un sprite. Ya, 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 ya lo sé. Yo qué sé. A fregar. Pues no, nadie va a fregar en esta casa. No, la verdad es que no. Ahora, lo que no entiendo es... No lo perdonaré. Lo que no entiendo es por qué se derriten los de fuera del pasillo y estos no. Es como que aquí hay una limpieza, una buena limpieza, ¿sabes? Pero en el pasillo no, o sea, no. En la entrada del pasillo no. Ay, qué susto, por Dios. Ahora está como más horrible todo. También si lo piensas... Hay como bichos, hay como bichos por la pared. Sí, imagínate que no es lo que gotea. Imagina que son cintas de casete. Es verdad, si se asciende que se oía algo. Ojalá pueda cintar de casete. Estaba en el trabajo, pero tenía una aventura. Por eso nunca me he perdonado nada. No lo sabemos. Podría ser. Qué miedo. A ver. ¡Ahí el gato! ¡Me cago en su puta madre! Míralo, si mira para acá. Espérate, espérate. Ay, 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 ay. Te prometo que solo tiene un ojo, te lo prometo. Sí puede ser. A ver, es que ahora voy a leer y seguro que pasa algo. Venga. Perdóname por no protegerte. Joder, la geesa. A ver, el gato, los huevos. A ver, el gato, venga. Lo único que me alegro es que tus gatos no escuchen a ese gato. Es el demonio, sí. El diablo. El gato es el diablo. Ya. A ver. Esto sigue igual, ¿eh? Sigue igual de feo, de sucio. Hay muchas moscas, ¿no? Coge el paraguas, cógelo. Si hubiera cogido el paraguas se hubiera defendido del tío ese que lo asesinó y no hubiera pasado. A lo mejor sí, ¿no? Pero por lo menos se hubiera defendido el paraguas. Esto también se estaba derritiendo. No, yo ya no sé. Eso no se estaba derritiendo. Eso estaba limpio. Perdóname. Eso estaba limpio y poluto. Ay, qué susto. Ay, qué susto. ¿Qué está pasando? ¿Me ha pasado algo? ¿Ha hecho como...? ¿Qué pasa? Ay, me cago en la puta. Pero se ha parpadeado. Que voy a morir. Alguien se ha olvidado el cadáver en casa. La culpa ha sido solo mía. No puedo moverme. Te lo ruego. Se empieza a escuchar el sonido de micro de... Calla, que quiero leer. Venga, que sea lo que sea que... Perdóname, 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 perdóname. El puto sonido, ¿eh? Fuck, fuck, fuck. Fuck. Puto sangre para hacer un solo cuerpo, ¿eh? También te lo digo. Ay, hay un señor ahí. No te perdonaré. Cago en tu puta madre. Pues un señor en la novia. Es la novia, ya. En la novia era el gato. Todo es de tiempo. Yo creo, ¿eh? Puede ser. Hombre, a ver, en el principio lo ha dicho, lo de me esperaba como un gato, bla, 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 bla. Pues el caso es que esto tiene tres finales, creo. ¿Cómo? Si solo tienes para interactuar... Pero qué susto, yo qué sé. Perdóname, ¿a alguien le gustaba de bicicleta? Yo no sabía lo que hacía, perdóname. La culpa ha sido solo mía. Era algo así, ¿no? Sí, pero yo creo que era la primera frase, no, pero da igual. Sí, era. No tiene nada que ver si... Ya, 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 ya. Lo ha puesto en el chat, pero... Ya, ya, ya. Eh... Joder. ¿Cómo te puedes sacar otros finales? O sea, qué tensión para... Bueno, tú no, porque no estabas jugando. Te jode. Pero claro, ponte tú a... A ver, o sea, todos sabemos... Primero, todos sabemos que es más divertido que tú juegues y veas, o veas. En verdad, cualquiera de las dos cosas es divertido. Uf, pero paso mal, ¿eh? Y segundo... Y segundo, no entiendo cómo se podría sacar otro final. Creo que sí, que había... No lo sé, ¿eh? Puede que no, que no tuviera nada más que este final. Joder. Ahora, te voy a decir dos cosas. Primero, me ha gustado. Porque a mí estas cosas me gustan. Y segundo, demasiada sangre para un cuerpo humano. O sea, ¿un cuerpo humano tiene mucha sangre? Sí, pero no tanta. No tantísima. Bueno. O sea, si lo sacas sangre y te mareas y todo, no tiene tanta sangre. Tiene que ser en plan gore, yo qué sé. Vale, he visto... Yo he visto... Joder, esto va a sonar a ver. He visto escenas de crímenes con mucha sangre, pero suele ser de más de un cuerpo. Pero qué problema tienes tú, mental. O sea, qué cojones en esta conversación. No es un problema mental. O sea, es solo un trato. ¡Qué horror! ¡Por Dios! O sea, he visto escenas de... O sea, fuck you. Es solo un trato, sin más. Joder, vaya trato. ¡Joder! O sea, es verdad que como generamos sangre, no sé que tengas una persona que le esté sacando sangre. O sea, yo siempre le digo que hagas un stream hablando de crímenes. Que a mí no me lo cuentes. Estas son mis otras... Mi otra cuerda. ¿Lo ves? Es verdad que es de Kie. Es como gordo. Es como cadena gorda. Sí. Tengo que recuperar los streamies. Pues cuando... No sé si te caes por el melón que tienes, pues qué suerte. A mí es que, o sea, de verdad, normalmente no se me caen las gafas, ¿vale? O sea, no es normal que se me caen las gafas. Yo estoy usando ahora... Y encima se partió el puto cristal, perdón. Nada. Yo estoy usando ahora Twitch Theater para ver varios streams a la vez. Y no sé, lo estoy usando mucho, la verdad, para apoyar a los streamers que me caen bien y sigo. Y como puedes hablar por el chat y tal. Y puse una alerta por aquí. Pero no sé si ahora ha saltado. Que es como diciendo eso en plan de... Eh, te hemos saltado, pero estabas viendo, ¿no? Como ha saltado tu streamer favorito, pero estabas viéndonos, ¿no? O sea, Twitch Theater. Que tú simplemente pones la URL y puedes ver los streams que quieras. Y puedes meterte a los chats que quieras. Y le da la view. Esa es la cosa que yo... A mí me gusta apoyar a la gente. Entonces, yo lo que hago es que me pongo los canales que están streamando en ese momento. Y les saludo. Aunque sea en plan de, oye, mira, te voy a dejar lurkeo o tal. Porque también como saludar siempre ayuda. Pues yo que sé, sabes, escribir y... Y como le he dicho a Tiff, no sé, ¿no? El creepy que te mira, pero no dice nada, ¿no? En una esquina. No puedo hacer la esquina. Ahí como... Muchas gracias por haberos pasado. Muchas gracias por la suscripción. De un prof adiós. No se ve, ¿eh? Aunque... Yo no tengo espacio. O sea, tiene que ser como... Como si fuera que se me vea la cabeza, ¿sabes? Aunque he de decir que por lo menos mi pantalón del pijama, aunque lleve una camiseta de Batman, mi pantalón del pijama es de Grogu, del Mandalorian.